esta situación. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, Arnoldo, fíjate que el día de ayer se dio una manifestación aquí en la Cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, donde alrededor de cerca de un centenar de profesores de diversas técnicas del municipio, entre ellas la número 41649 y algunos maestros del Centro de Bachillerato Tecnológico número 75, se manifestaron en contra de la reforma educativa específicamente en que se pretende en un apartado de la misma aprobar los talleres, los talleres tecnológicos que tienen una historia invaluable dentro de la educación de México. Habrá que recordar que en 1960 se implementó la especialidad en secundarias la educación tecnológica o la educación técnica, donde se impartían varios talleres, electricidad, mecánica, carpintería, en eso, en la industria, pero también había la otra vertiente, secundarias técnicas agropecuarias con agricultura, horticultura, donde se enseñaban las habilidades y destrezas propias del campo. Entonces, todo esto es una historia tremenda que ha estado dentro de la sociedad mexicana, que ha formado a cientos de alumnos, a miles de alumnos. Proporcionaba oficios a los jóvenes egresados de la secundaria, ¿no? Definitivamente, habrá que recordar que en 1970 a los 80, cuando había esa vertiente de... Mucha gente ya no podía seguir estudiando, pero tenía una formación técnica que podía incursionar al ámbito laboral, gracias a los conocimientos que se daban en las escuelas secundarias técnicas, Veo otra manta donde dice que hay reducción a las horas dedicadas a las materias de ciencia. Sí, también es otra implicación propia de la reforma educativa, donde a partir de este ciclo escolar, tanto talleres desaparecerían, y las áreas de ciencias como física, química, biología, se reducen en números de horas, de impartición de horas. Anteriormente eran cuatro horas por cada asignatura de las ciencias, química, física, biología, ahora se reducen a tres, a tres horas. A esto se agregó el día de ayer, Arnold, ¿no? Pues el descontento generalizado de los maestros de la región, del municipio en sí, pero hicieron un llamado a una protesta estatal, una protesta estatal que se estará llevando a cabo una manifestación el próximo viernes en la ciudad de Guanajuato, el punto de las cinco de la tarde, cuya cita están poniendo el punto de referencia, los pastitos. Bueno, y esa es ahora para... Roberto, te preguntaba... ...al Jardín de la Unión. Sí, dime. ...de los pastitos al Jardín de la Unión en Guanajuato. Esa es ahora para no interrumpir clases. Así es, definitivamente así es. También el día de ayer, una vez terminando los cursos, que ya están los maestros de actualización y que iniciaron el lunes pasado, terminando su curso, fue cuando salieron a las calles y manifestaron eso, precisamente que ellos no quieren afectar clases, que no están solicitando algo para con ellos, sino están solicitando que se analice y vean los diferentes rubros que las tecnologías tienen para en sí de la sociedad. Bueno, y mencionaban, por ejemplo, que los conocimientos, o sea, lo teórico de los conocimientos, se adverten dentro de las aulas de los talleres de tecnologías. Es ahí donde el alumno aplica los conocimientos teóricos y los transforma en algo productivo y le da un complemento integral, porque aparte de la cohesión con los conocimientos vertidos en práctica, le da una connotación también psicológica. ¿Y qué van a hacer con esos espacios, Roberto? Yo recuerdo los espacios para talleres en las secundarias tecnológicas eran naves muy grandes, ¿no? Y siguen siendo, Arnoldo, y el director de la secundaria técnica número cuatro, le dio una amplia explicación el día de ayer, Arnoldo, que los talleres están y siguen en buenas condiciones, porque desde hace quince o veinte años, los mismos padres de familia, por medio de cuotas voluntarias, lo han seguido manteniendo, o sea, el Estado no ha erogado algo extraordinario para que esos talleres se sigan manteniendo, sino que son los propios padres de familia que a través de las cuotas anuales de inscripción, le están dando sustento y siguen dando sustento a los talleres, y comentaban que están en buenas en buenas infraestructura en todo el Estado, los talleres tienen la maquinaria, tienen los elementos y sobre todo la capacidad de los maestros de muchos años que tienen esta profesión, que darían a la deriva también esa cuestión. Hicieron la reafirmación que entonces sí es una una reforma no educativa, sino una reforma laboral, porque viene directamente perjuicio, primeramente con los docentes, y enseguida con la sociedad y con los propios alumnos, ¿no? Al no tener ya dónde desarrollar sus habilidades y destrezas, en dónde poner en práctica los conocimientos que adquieren en teoría. Así es. Bueno, cuando se discutió la reforma, nunca se vio esta posibilidad, los maestros no tuvieron tiempo de plantearlo en foros, de alguna manera. Comentaron también, y te decía yo, que fue una precisión muy exacta de los manifestantes. Las secundarias técnicas se han venido defendiendo a lo largo de la historia de diversos sexenios. Como tú sabes, cada sexenio implementa una política educativa diferente, y me comentaban que hace diez años los quisieron también borrar de tajo, más hicieron una modificación a los contenidos, dándole la connotación tecnológica, no tanto práctica, sino combinaron teoría y práctica, y es como ha estado funcionando ahora. Dice que han estado manifestándose siempre en diversos foros, a nivel nacional, y consideran que su voz ha sido escuchada tanto que no la han quitado, y que es el último reducto que queda de la reforma educativa para hacerlo valer este ciclo escolar. Entonces ellos están iniciando esta marcha a nivel de Estado para hacer énfasis a las autoridades del Estado que no deben de quitarse, que se sigan manteniendo, y que se haga una revisión todavía más en referencia a esa categoría de secundarias técnicas, Arnaldo. ¿Cuántos maestros se manifestaron ayer en Dolores Hidalgo? Alrededor de cien, Arnaldo. Sí, sí, veo que, bueno, estaba nutrido la protesta. ¿Solo de la ciudad de Dolores o hay también de Solo, solamente del municipio, pero esto se reprodujo en otras. Pero habrá que recordar, Arnaldo, habrá que recordar que aquí Dolores Hidalgo ha sido una simiente de maestros disidentes de mucha lucha de 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 antaño. Así es. Sí, sí, sí. Y sale entonces aquí esa 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 nueva simiente, esa nueva semilla, otra vez para hacer protesta, para salir a la calle y para manifestar este y dar conocer a la sociedad lo que está ocurriendo dentro de las aulas, ¿no? ¿Estaban de vacaciones? ¿Están regresando de vacaciones apenas? El día lunes iniciaron los profesores a integrarse a los cursos de actualización, las clases inician el día 20 de agosto, por ello por ello la movilización extrema y rápida para hacerse notar y que no se modifique al inicio del ciclo escolar, porque esto tendría varias vertientes. Primeramente los maestros que ya tienen sus cargas horarias en en frente a talleres, no se sabe qué va a pasar con ellos, porque los quieren convertir en un tema laboral. Entonces vamos a recapitular, manifestación en Guanajuato capital de todo el estado. Así es, el próximo viernes. Técnicas, el viernes, este viernes a las cinco de la tarde. El cinco de la tarde, iniciando en Pastitos y terminando en el Jardín Unión, Arnoldo. Vamos a estar también. Están haciendo ese llamado, los maestros hicieron ese llamado el día de ayer, y hicieron un llamado, te digo, en ese sentido de que las tecnologías o los talleres, como se les denomina, tienen una gran significación histórica en la formación de miles de mexicanos y que no se puede borrar de un plumazo de un día para otro, que se requiere una revaloración más a fondo sobre ese tema. Muy bien. Seremos muy atentos, Roberto. ¿Algo más por allá en la zona norte? Pues en San Miguel de Allende, Arnoldo, el próximo domingo se va a llevar a cabo nuevamente la consulta ciudadana sobre el tema de movilidad integral. Ya se hicieron dos foros esta semana, el pasado lunes y martes, promovidos por el Consejo de Movilidad, donde todo parece indicar que el gobierno todavía panista, San Miguel de Allende, y el próximo que viene, con Alberto Villarreal, sigue con la pretensión de implementar lo que ya había suscitado una serie de movilizaciones, la implementación de partímetros y otras cuestiones más sobre el plan de movilidad. Vuelven a hacer un consenso, van a hacer un consenso el próximo domingo, donde se van a poner urnas en la zona urbana y rural, con el respaldo del EIEC, para volver a consultar sobre este tema, Arnoldo. Correcto, muy muy bien. Y vamos a estar al pendiente también. También ahí se despertó una protesta muy fuerte en San Miguel de Allende, cuando el alcalde todavía con licencia, o no sé si regresó Ricardo Villarreal a gobernar. No, no, está en licencia, Arnoldo. Es ahora el diputado federal electo. Se va a diputado federal electo por el distrito uno, así es. Pero su sustituto en este momento, su interino está buscando, que ¿quién es, por cierto, el interino en San Miguel? ¿Roberto? Bueno, bueno. Bueno, ya me dejó con la duda. Bueno, el alcalde interino de San Miguel Allende quiere reactivar el plan de los parquímetros. Vamos a ver qué pasa en San Miguel Allende. Hay una sociedad civil que se moviliza. A ver cómo le va. Días antes de que tome procesión el nuevo alcalde Luis Alberto Villarreal, hermano del anterior, del alcalde con licencia Ricardo Villarreal. Voy a hacer una pausa.